Bueno, 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 bueno. Dedicado de aquí, un poco de música tita, una música elegante, pura opera, pura opera, pura gathering, pura gathering. ¡Gracias! 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 ¡Bailala, bailala! ¡Gocala, cozala! ¡Bailala, bailala! ¡Bailala! ¡Gracias! 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 No me pasé, no me pasé, no me pasé, no me pasé, no me pasé. No me pasé, no me pasé, no me pasé. Por la mañana, cuando perdiste, no estaba dormido a tuya, y por la puerta saliste, para no volver. No me pasé, no me pasé. ¡Fiesta, Perros! Eso es, eso es ¡Sonido de afán! ¿Cómo se pasa? El marginal Marginal ¡Sonido de afán! ¡A perros! ¡A perros! ¿Dónde está? ¡A perros! ¡No se mata! ¡Suscríbete al canal! Esa mano me queda ni controlada Y de otro lado me voy yo que para agredir Nadie con ella me va a hacer y le aporte Pongo el amor yo le pido Ay, que me rompí el corazón Y de otra noche me rompí el corazón Ay, que me rompí el corazón Esa muchacha me rompí el corazón Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Y cuando bajo el amor yo le pido verdad Ay, que me rompe el corazón Esa noche te me rompe el corazón Ay, que me rompe el corazón Esa noche te me rompe el corazón Ay, 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 ay ¡A perro! ¡A perro! ¡Claro que conozco al Chuy ese! ¡Sacpecó! Y aquí como Chigón le recusco Compartan perro! ¡Sacpecó! ¡TACO! ¡Un perjadero! ¡Un perjadero! ¡Un perjadero! ¡Un perjadero! ¡Un perjadero! ¡Un perjadero! Gracias por ver el video.